Esta es una tecnicatura universitaria en electromecánica. En realidad es como para aportar conocimientos realmente al nivel técnico. Fue pensada para el personal, gente de Alejandro Roca. Y bueno, para dictar en realidad conocimientos básicos de esta temática que les sean de utilidad para el desarrollo laboral, personal, digamos, que trabaja en empresas de la zona. Y hoy contar con el primer egresado marca el éxito de esta propuesta. Sí, indudablemente hubo una primera instancia en la que hubo muchos inscriptos. Entonces uno dice, hay muchos interesados y mucha gente que quiere hacer esto y lo necesita. Después está el proceso, bueno, del dictado de ir desarrollando la carrera. Y bueno, muchos han tenido que superar dificultades varias, como la de un desacostumbramiento a estudiar, porque hay gente que hace mucho que no estaba estudiando. El hecho de coordinar sus actividades laborales y su vida personal, ya tal vez una familia a cargo y poder estudiar. Así que bueno, ha sido todo un esfuerzo que han hecho los estudiantes. Y que si bien les ha llevado un poco más del tiempo previsto, porque en dos años y medio y un poquito más uno esperaba ya estar, se ha demorado un poquito más, pero hay resultados, ¿no? Que es lo importante, que tarde o temprano aparezcan los resultados, que en este caso son los egresados. Aquí este es el primero y esperamos que continuemos en el mismo sentido con más personas que hayan podido lograr el objetivo.